Y ahora nos comunicamos en Colombia con Douglas Castro, miembro del Consejo Directivo de la Alianza Universitaria Nicaragüense AUN, para conocer sobre el secuestro que este martes ejecutó el Ejército de Nicaragua contra los miembros de AUN, Mildred Rayo y Miguel Flores y un tercer joven no identificado. Douglas AUN denunció ayer el secuestro de Mildred Rayo, Miguel Flores y una tercera persona por oficiales del Ejército de Nicaragua en la zona de Zapuá, fronteriza con Costa Rica. ¿Qué se conoce sobre este incidente? ¿Por qué lo detuvo, lo secuestró el Ejército? Efectivamente, los muchachos fueron detenidos a eso de las seis y media de la mañana por miembros del Ejército. Luego tuvimos comunicación con ellos a través de sus celulares y nos dijeron que fueron llevados a una instalación militar. Les estuvimos dando seguimiento a través de los geolocalizaciones y nos dimos cuenta que su celular o ellos fueron llevados a unas instalaciones civiles en las colinas, en Managua. Su familia fue a preguntar a todos los distritos de Managua, a la policía, también a las instalaciones del Chipote, pero en esas instalaciones se les dijo que ellos no estaban ahí. De igual forma, en este edificio civil que le pertenece al Ejército. O sea que Miguel en este momento está desaparecido. ¿Quién es la otra persona? ¿Está detenida? La otra persona es amigo de una de las, de Mildred y de Miguel. Tampoco no se ha dado ninguna respuesta. Por eso que también pensamos que en el carácter oficial ellos están desaparecidos tanto a Miguel como a la otra persona. La detención ocurrió en la zona sur, fronteriza con Costa Rica. Ellos son residentes en Nicaragua. Estaban exiliados fuera del país. ¿Qué se conoce sobre el momento en que ocurre esta captura y por qué? Mildred y Miguel y el otro muchacho realmente viven en Nicaragua. Ellos no están exiliados. Sin embargo, ellos constantemente han recibido múltiples acosos, asedios por parte de la policía, los grupos parapoliciales y militantes de Frente Sandinista en sus respectivos barrios. Igual que otras personas de AUN y jóvenes de otras organizaciones. Es decir, han recibido un acoso constante. En ese momento solo los detuvieron, les preguntaron, hicieron llamadas a través de radio y ahí fue cuando no los dejaron, no los soltaron y se los entregaron a la policía, que es una de las cuestiones que nos llama la atención. Porque según tenemos entendido, este patrón de detención por parte del Ejército no es común. Ha sucedido sobre todo con comunidades campesinas y cuando se han detenido personas en el Ejército inmediatamente se las entrega a la policía, pero en el caso de Mildred y Miguel no. ¿Ha habido algún reporte oficial del Ejército, de la policía o del sistema judicial? ¿Hay alguna presunción sobre por qué los detienen o de qué los investigan supuestamente? No, no hay ningún tipo de información. Como le dije, hoy a las 9 de la mañana prácticamente estuvieron como 27 horas en el caso de Mildred sin ningún tipo de información. No hay ningún tipo de información oficial o extraoficial de que se los está acusando. Nosotros suponemos pues de que se los va a acusar a como se ha acusado a otros miembros de AUN y a otras personas de la oposición y del movimiento cívico democrático. Menos cabo de la soberanía y ese tipo de temas. Pero son suposiciones de nosotros. Hasta el momento no hay ninguna información oficial por parte de la policía ni del Ejército. Decías que hay otros miembros de AUN que también están siendo hostigados y perseguidos en el país. Sabemos que otros están en la cárcel como Lester Alemán, Max Jerez. ¿Cuántos miembros de AUN están detenidos o están siendo perseguidos? Ahorita están detenidos cuatro. En el caso de Lester, Max, que eran el presidente y el vicepresidente, y Mildred y Miguel. Pero otro de los miembros han sido acusados y han tenido que salir al exilio, inclusive con estas caravanas que han ido hacia Estados Unidos. Es un número bastante generalizado. Es decir, casi todos los miembros reciben visitas, acosos, amenazas por parte de la policía y de militantes del Frente Sandimista. ¿Qué actividad cívica o política puede desarrollar aún bajo esas circunstancias en Nicaragua? Prácticamente están siendo completamente, digamos, mapeados o asediados por la policía. Pues pasa con casi como todas las organizaciones de la oposición. La actividad pública, física es mínima o nula. No se realiza precisamente porque está ahogado por la misma represión. Pero a pesar de que no se hagan este tipo de actividades, siempre existe el excedio. Por ejemplo, el caso de Miguel. Él recibió visitas casualmente la semana pasada y antepasada por miembros de los CPC de su barrio, Barrio Popular de Managua, en el que le dijeron de que ya se iban a sacar las elecciones, que Cuidadito andaba haciendo relajo, que andaba de levantamasa. Porque tanto Miguel como Mildred, ellos participaron en las protestas desde inicio de abril, pues han sido jóvenes bastante activos en la lucha democrática. Entonces ellos constantemente reciben esas amenazas por los secretarios políticos o los operadores políticos de sus barrios en el que le dicen eso. Y con mucha atención acercándose a las farsas electorales de este domingo. Lo que estás diciendo es que estas detenciones pueden estar asociadas a una nueva ola de capturas, de detenciones. ¿Hay información de otros miembros del movimiento cívico o político que también han sido detenidos en estas horas, en estos días? Bueno, información específica sobre otras detenciones no tenemos. En el caso de AUN y de otras organizaciones solo sabemos de Mildred y Miguel, pero sí tenemos información de personas que han sido llamadas a las estaciones de la policía o han sido visitadas a sus casas o al de sus familiares en el que se les ha dicho de que cuidadito andan haciendo relajo así literalmente para estas elecciones municipales. Y a pesar, y se les ha dicho pues prácticamente de que nosotros no estamos haciendo pues ningún activismo en las calles ni nada por el estilo porque vende sobre nosotros una espada de amoclo. Ahora, ¿acaso hay algún clima político de campaña electoral en este momento en relación a las elecciones municipales? ¿A qué teme la dictadura si de todas maneras estas elecciones no existe absolutamente ninguna competencia política ni ninguna fuerza opositora participando? Eso es lo que nos llama la atención porque efectivamente ni el Frente Sandinista está haciendo activismo en el marco de estas elecciones y el temor solo podría ser explicado en base a paranoia, pues, de que se piense de que vamos a estar realizando actividades y aunque hiciéramos actividades no son ningún tipo de actividades que vayan en contra de la Constitución o solo ejercer nuestros derechos. Entonces, lo que nosotros pensamos es que esa paranoia constante que se reactivó en estas últimas dos o tres semanas. En las elecciones pasadas nosotros lo único que hicimos fue denunciar el fraude y decir de que no había competencia, de que estas elecciones eran una farsa nada más, pero en redes sociales. ¿Qué alternativa tienen los familiares de Mildred, de Miguel y la otra persona en este momento? ¿Pueden tener alguna representación legal? Ellos ya están buscando a sus abogados privados. Esperamos de que, como ha habido con otros presos, sí puedan tener una defensa con sus propios abogados, no como en el caso de algunos padres u otras personas que recientemente se les negó inclusive eso. Lo que se espera es hacer los trámites. Sabemos de que la dictadura ya decidió pues encarcelarlo y que es muy difícil que la dictadura acceda a liberar a ellos y a los demás presos políticos por el momento. Entonces, los familiares lo que están haciendo es eso, hacer su defensa y en el caso de nosotros mantener la denuncia, pues que son los pocos que podamos hacer por el momento, lamentablemente. O sea, en este momento Mildred Rayo y Miguel Flores son los últimos nuevos presos políticos. Estaríamos sumando ya más de 221 presos políticos en el país. Mildred Rayo y la otra persona. Es decir, serían tres. Esa es la única información que tenemos. Pero también hay que destacar que hay muchas personas que no están denunciando. Nosotros tenemos información de otras personas que han sido detenidas o que son acosadas, pero que la denuncia por el tema de cuándo se secuestró a los familiares de otras personas que las llevaron a buscar, no las encontraron, que se llevaron a sus familiares. Eso generó más temor, inclusive en el mundo opositorio y en la ciudadanía en general. Es por eso que también hay un subregistro de denuncias actualmente. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.